Colección Primavera-Verano de Rafinata Esta es la colección Primavera-Verano 2013-2014 que Rafinata presenta en exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. Y el mini desfile empieza así, con Luna Bernardes, luciendo un dúo muy canchero de calza de algodón y lycra que propone los siempre vigentes blanco y negro. La camisa, muy fresca, es de algodón con bordados en relieve en el mismo tono y se anuda en el frente. El accesorio de moda con importante dije y detalles de púas se luce notablemente. Vemos ahora a Mabel Bernardes, una de las propietarias de este espacio de moda, exhibiendo un trío que se armó con el pantalón pinzado de cintura marcada de Fibrana de original estampado. Parece un twin set, pero no lo es. La camperita es de seda arrugada, color coral, con cuello y puños de morley. La blusa de la misma textura y tonalidad presenta manguitas de volados. El conjunto se completa con la cartera de cuero combinada. Es el turno ahora de un vestido largo de gaza de algodón en el clásico negro. Es un diseño muy sencillo que se realza con los bordados de lentejuelas, canutillos y mostacillas a contratono. Para la nueva colección se incorporan las tendencias de Maki, que hace su debut con esta pollera de seda en composé de blancos y negros, exhibiendo estampas de cebra con un detalle muy elegante de pasamanería. El corset de taftán con spandex es de líneas entalladas. Lleva como accesorios de moda importante gargantilla y carterita clutch de fiesta. Arranca la nueva temporada en rafinata y la tentadora promoción del Día de la Madre incluye 30% de descuento por compra de contado efectivo. Eso sí, tiene que mencionar que miro este programa. Música Música